Cuidado del cordón El cordón umbilical es el punto de entrada de peligrosas infecciones, incluido el tétano. Es fácil que la infección pase al cuerpo del bebé a través del cordón, provocando una septicemia y la muerte. También puede ser que el muñón del cordón sangre si no se anuda o pinza con firmeza. Este video te mostrará cómo cuidar del cordón de un recién nacido. Comienza por prevenir el tétano en el bebé vacunando a la mujer durante el embarazo. Ten a mano un kit de parto limpio en cada nacimiento. El kit contendrá como mínimo una superficie limpia para el bebé. Guantes Jabón Una hoja nueva Y dos pinzas o hilos de cordón umbilical. Los hilos para cordón umbilical pueden ser de cuerda o cinta estrecha de 15 centímetros como mínimo. La distancia máxima entre tu pulgar y tu dedo índice. Con esta largura, atarás tres nudos con facilidad. Antes del parto, lávate las manos con agua y jabón. Una vez el niño haya nacido y esté a salvo, no cortes el cordón hasta que no haya dejado de palpitar unos minutos tras el parto. Con ello, el bebé obtendrá todas las reservas de hierro para prevenir la anemia en los primeros seis meses de vida. Para evitar el sangrado del muñón, anuda o pinza el cordón. Para anudar el cordón, anuda el primer hilo a dos dedos del vientre del bebé. Haz tres nudos firmes. Pellizca el cordón con los dedos y saca la sangre. Anuda el segundo hilo con tres nudos a dos dedos del primero. Corta el cordón con unas tijeras estériles o con una hoja nueva. Asegúrate de no cortar al bebé. Para pinzar el cordón, mide unos dos dedos desde el vientre del bebé. Fija la pinza. Pellizca el cordón con dos dedos y saca la sangre. Coloca la segunda pinza a dos dedos de la primera. Corta el cordón con unas tijeras estériles o con una hoja nueva. No pongas nada en el cordón a menos que lo aconseje la práctica en tu país. Déjalo secar al aire. Además de otras evaluaciones del recién nacido, comprueba el sangrado del cordón cada 30 minutos, a una hora, durante al menos seis horas. El sangrado del muñón puede provocar la muerte con rapidez. Aquí, el nudo está colocado demasiado cerca del vientre del bebé. Solo hay dos nudos y el segundo está flojo. Puesto que el cordón se ha cortado demasiado cerca del vientre y el nudo está aflojo, el muñón empieza a sangrar. Si ves que sangra, vuelve a anudarlo o a pinzarlo. El cordón del bebé ha estado perdiendo sangre lentamente. Hay choque debido a la grave pérdida de sangre. Su respiración es rápida y tiene los labios y los párpados pálidos. Evita estas emergencias mediante una buena fijación del cordón. En los días siguientes, el muñón se seca y su color cambia de amarillo claro a oscuro o de marrón a negro y luego se cae. La herida se cura en una a dos semanas. Aconseja a la madre y a sus familiares que se laven las manos antes y después del cuidado del cordón. Es seguro para el cordón sumergir al bebé durante el baño. Si el cordón se ensucia, lávalo con agua limpia y jabón. Sécalo a fondo. Deja un paño doblado bajo el muñón. En muchas culturas es habitual tapar el cordón mediante el vendaje del abdomen del niño con un paño. Sería conveniente evitar dicha práctica. Retrasaría el secado del cordón y aumentaría el riesgo de infecciones. En cambio, aconseja a la familia que lo mantenga al aire o cubierto con la ropa pero sin apretar. Algunos bebés nacen con hernia umbilical. Los vendajes no ayudan. La hernia suele desaparecer con el crecimiento. En muchas culturas existen creencias muy arraigadas de aplicar al cordón determinadas substancias a pesar de las recomendaciones en contra. Es peligroso ya que dichas substancias pueden estar contaminadas con gérmenes y provocar infecciones. El estiércoles es una fuente de tétano especialmente peligrosa. En aquellas zonas del mundo donde los recién nacidos tienen el mayor riesgo de padecer una infección en el cordón umbilical, se recomienda la aplicación de un gel o solución de clorexidina en el cordón umbilical de los bebés nacidos en casa. Puede hacer una única aplicación o aplicarla una vez al día durante siete días, de acuerdo con los lineamientos nacionales. Advierta a las madres que apliquen la clorexidina solo en el cordón umbilical y que tomen todas las precauciones para que de ninguna manera llegue a salpicar en los ojos. Puede causar ceguera. Aplique gel en cuanto se corte el cordón umbilical. Lave sus manos con agua y jabón. Exponga el cordón umbilical mientras mantiene al bebé piel a piel sobre su madre en un ambiente tibio. Use la punta afilada de la tapa para perforar el extremo del tubo. Después presione el tubo para aplicar gel en el cordón umbilical. Con su dedo limpio, extiéndala alrededor de todo el cordón umbilical y la piel que lo rodea. La clorexidina se adhiere bien a la piel y es efectiva aún después del baño. El gel se seca en unos cuantos minutos. Deje que se seque completamente antes de poner al bebé en su posición normal boca abajo sobre su madre. Recuerda. Sigue prácticas limpias para el cordón. Fija el cordón con hilo o pinzas estériles y córtalo con una hoja nueva o tijeras estériles. Comprueba el sangrado con frecuencia. No aplique nada al cordón umbilical o a la clorexidina, de acuerdo con sus lineamientos nacionales. No aplique nada al cordón. Gracias por ver el video.